Autoridades de Los Ángeles, California, Estados Unidos, arrestaron a un joven por el robó de la estatua de Marilyn Monroe que adornaba un monumento turístico en la meca del cine. El joven de 25 años contaba con libertad condicional luego de ser condenado por banalizar la estrella del presidente Donald Trump en Hollywood en 2018. Gracias a imágenes de videovigilancia, lograron la identificación de Austin Clay tras descubrir que tenía libertad condicional por una condena tras destruir la estrella de Trump en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, los investigadores allanaron su domicilio. Sin embargo, elementos de seguridad no encontraron la emblemática estatua que representa la mítica escena de la película La Comefón del séptimo año, 1955, por lo que temen haya sufrido severos daños. Mirando el video, parece probable que la estatua se haya roto y podría haber terminado en varios pedazos, dijo el policía Douglas Olfiel. Austin Clay, quien fuera detenido el fin de semana, ya se había dado a conocer tras destruir la estrella de Trump con un pico que llevaba escondido en un estuche de guitarra, en julio de 2018. Tras ese incidente, fue condenado a un día de prisión, tres años de libertad condicional y 20 días de servicio comunitario, así como a recibir atención psicológica, lógica.